Sí, desde ya para nosotros es un gran orgullo haber recibido este reconocimiento a nivel nacional pero por sobre todas las cosas es un gran compromiso que tiene el equipo de trabajo porque detrás del premio están todas las personas que trabajaron tanto en la oficina, los integrantes de la oficina, los integrantes del área de calidad como también nuestra directora ejecutiva, la ministro, la doctora Rosana Benciaruti porque ella es el enlace efectivo entre esta oficina y el centro de capacitación Yo quiero contar como una infidencia que cuando este año en el mes de febrero fuimos a recibir las certificaciones ISO 9001-2015 para los juzgados que certificaron calidad En realidad el presidente nos encomendó, nos dijo el equipo del centro tiene que participar entonces se abrían dos posibilidades, o trabajar en la certificación de calidad para obtener la certificación de calidad del centro o bien en el premio nacional a la calidad de la justicia que es otro tipo de reconocimiento que no hace a la certificación de la norma pero que fue creado justamente para destacar a aquellas oficinas que aplican herramientas de calidad dentro de sus oficinas Entonces allí empezamos, digo que empezamos porque empezamos a bajar a los criterios de calidad dentro de lo que era nuestro trabajo diario que venimos haciendo hace mucho tiempo siempre estamos innovando, siempre el equipo es muy comprometido de hecho este centro tiene 20 años, acaba de cumplir 20 años o sea que no es un camino que se inició ahora sino que lo que hicimos fue en febrero alinearnos a los principios de la calidad y aplicar las herramientas, eso es importante Este alinearse implicó un compromiso de todos ¿Cómo fue el rol de cada empleado? Digo, no hubo ninguna resistencia, evidentemente porque se ganaron el premio pero implicó mucho más esfuerzo supongo Sí, efectivamente, como bien lo explicás ese compromiso se fue gestando es decir, resistencia no hubo lo que sí mucha gente no entendía de qué se trataba de qué se trataba el premio algunos tenían más experiencia en procesos de calidad y otros no, entonces nuestra tarea fue juntarnos los viernes hacer desayunos de trabajo contarles un poquito de qué se trataba no tanto en términos didácticos sino más bien compartir entre todos la ventaja comparativa que tiene trabajar en un sistema de calidad y es importante comentarles que nosotros tuvimos para el año pasado justamente para la certificación se hizo el desarrollo de un sistema de un software libre que se ajustó para todo lo que es tener el sistema documental resguardado y a su vez gestiona y te va dando por ejemplo los avances cuántas personas vamos cargando la información y nos va procesando y nos va diciendo cuántas personas asistieron qué dijeron las personas o sea, los usuarios que opinan de nuestro trabajo lo cual es una herramienta interesante y también es interesante comentar que en ese feedback que nos daban los usuarios con las encuestas empezamos a encontrar que no todos estaban no al revés, justamente que había más gente conforme y que nos felicitaba que usó la herramienta de la encuesta para decirnos que estaba contento con lo que estábamos haciendo por supuesto que cuando uno va por un sistema de medición o de registro, digamos, de satisfacción del usuario lo primero que quiere encontrar es un hallazgo negativo para trabajarlo encontramos hallazgos negativos pero fueron los menos lo que más encontramos es que la gente pedía más y más y más y esto, para llegar a esto, digamos, más allá del compromiso que decía usted recién ¿requirió más horas de trabajo? ¿o qué fue lo más importante ahí que se activó para que ustedes mejoraran tanto? yo diría que no requirió más horas de trabajo lo que sí requirió es más horas en cuanto a la calidad, a la creatividad cada persona que integra al centro hizo su aporte porque así es el premio para trabajarlo, ¿no? entonces cada persona hizo su aporte en qué podía mejorar desde su lugar de trabajo a través de la calidad entonces se empezaban a escuchar primero tímidamente voces de ¿por qué no hacemos esto? ¿por qué no hacemos otro? y así en las reuniones, en los encuentros que teníamos los viernes cada persona iba aportando su granito de arena entonces el mayor esfuerzo fue involucrarse y aportar su mirada, digamos, cómo puedo trabajar mejor y creo que ser parte y tener la posibilidad de ser escuchado en cuanto a qué mejorar entonces yo no lo veo como en mayor cantidad de horas de trabajo las horas de trabajo, de hecho, fueron más horas sobre todo en los últimos tiempos la redacción del informe relatorio pero no lo veo tan así sinceramente creo que el mayor esfuerzo fue en la creatividad en reinventarse en, como digo, no solamente girar la rueda sino reinventarse a cada momento en pos del equipo en vincularse, en ver qué estaba haciendo el de al lado en ver cómo podía relacionarse mejor con su compañero de trabajo para que a las dos áreas le vaya mejor ¿Qué les generó cuando se enteraron de que ganaron y que, bueno, esta mención importante encima, casi primeros, digamos? Sí, el correo llegó el día viernes a mediodía y realmente fue un orgullo tan grande una emoción que corríamos por los pasillos ya nos estábamos yendo y sin embargo todo el mundo se quedó y festejaba y estábamos como en una nube descubriendo que había llegado nuestro momento siempre había una actitud positiva en cuanto a que algo vamos a ganar somos la primera escuela que participa nuestro trabajo es bueno pero por ahí a último momento Imaginaban que iba a la convención de plato Claro, no, no Así que bueno, ahora la vara alta a seguir por más seguro ¿Cómo están? ¿Entusiasmados con ganas de...? Desde ya, nosotros hace poco asistimos con parte del equipo a un encuentro nacional de capacitación que se hace todos los años en Paraná y ahí presentamos todo lo que serían nuestras tecnologías al servicio de la capacitación desde un programa que genera las invitaciones hasta otro que hace las mediciones o este mismo System Doc que contaba que es el software que se desarrolló y actualmente lo patentó el Poder Judicial para todo lo que es el sistema de gestión de calidad Entonces, cuando presentamos eso en Paraná nos dimos cuenta que la gente se mostraba interesada y a su vez eso nos obligaba a nosotros a aumentar la apuesta a generar nuevas tanto tecnologías como herramientas para mejorar este trabajo Por ejemplo, ahora estamos haciendo foco ya en ir más profundo a una granulometría más avanzada en lo que se refiere a nuestros tipos de usuarios y qué nivel de participación tenemos de los tipos de usuarios Como sabrán ustedes nosotros trabajamos hace un tiempo interinstitucionalmente Entonces, nos interesa de sobremanera que todos los usuarios opinen de nuestro trabajo que participen en la construcción de la agenda colectiva del centro en el sentido de qué podemos hacer juntos en qué necesitamos capacitarnos y a su vez aunar esfuerzos porque en tiempos de crisis sin duda lo más importante es sumar esfuerzos y como dice siempre nuestra jefa la doctora Aben Kiaruti que dice que tenemos que abrazarnos mucho para sumar y para generar mayor compromiso estar cerca de la gente y darle lo que ellos piden